Hi baby, I came to apply to get your heart La verdad que esta canción, quiero decirle tantas cosas Que van directo a tu corazón From Handsome Boy, haciendo música con calidad Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Baby, yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Oh, yo quiero Oh, yo quiero Oh, yo quiero Como dice Handsome Boy, bebé, como dice Handsome Boy Yo quiero estar contigo Oh, yo quiero estar contigo Oh, yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Oh, yo quiero estar contigo Baby, yo quiero estar contigo Oh, yo quiero estar contigo